Bueno, después de las 4 y media de la mañana más o menos se confirmó que Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de este candidato republicano que estamos viendo en pantalla, muy particular, muy polémico él por sus dichos, por sus contenidos. Ganó finalmente los comicios en una reñida pelea voto a voto y es el próximo presidente de los Estados Unidos. El candidato republicano ganó los comicios con la obtención de 279 electores, 270 que le hacían falta, y Hillary, su rival, 218. Va a asumir el próximo 20 de enero. Así es, reconoció su victoria ante cientos de simpatizantes, ahí vemos las imágenes e incluso lo compartíamos tempranito. Vamos a renovar nuestro sueño americano, fue lo que dijo, lo vemos ahí con sus hijos y su mujer, muy joven ella, ¿no? También Trump recibió la llamada de su contrincante, la candidata demócrata Hillary Clinton, para felicitarlo por su victoria. La felicité a ella, dijo, y a su familia por una campaña muy peleada. Peleó muy duro. Le debemos una gratitud por el servicio brindado a nuestro país, dijo el flamante ganador de la selección. Estados Unidos y el mundo entero en estado de shock, 240 años de historia y un resultado abrumador. Nadie puede creerlo, están absolutamente conmovidos los estadounidenses con el resultado de esta dramática elección que duró prácticamente toda la noche a partir del primer conocimiento que hubo de los datos oficiales. No hubo palabra de Hillary Clinton, por lo menos conocida, en las últimas horas. Sí, palabra de Donald Trump. Aquí, durante toda la noche, se siguió con atención lo que ocurría en las pantallas gigantes de Times Square. La gente asombrada, incrédula, angustiada. Claro, estamos en Manhattan, que es un bastión demócrata. La mayoría de la gente congregada en ese lugar, en el corazón de Nueva York, porque estaba esperando un resultado distinto y durante toda la noche no aparecieron números favorables a la ex candidata demócrata, Hillary Clinton. Todo el mundo aguardando alguna novedad que pusiera de manifiesto que había alguna esperanza para el oficialismo de repuntar una cuesta que fue impredecible. Desde el primer momento, cuando empezaron a conocerse escalonadamente de este a oeste los resultados electorales, nadie podía creer lo que ocurría, porque fue abrumador el resultado del voto popular y también del colegio electoral, Adrián. Nos imaginamos que la sorpresa debe haber estado repartida para aquellos que votaron a Trump y aquellos otros que votaron por la candidata demócrata. A esta hora, estamos hablando de que más de 58 millones de personas votaron por la opción republicana contra 57 y medio a favor de Hillary Clinton. Estamos hablando de 290 electores que tiene a favor el candidato republicano a esta hora contra 228 de la candidata demócrata Hillary Clinton. Se percibió, Giese, en el discurso inicial que llevó adelante Donald Trump, en lo aparente, tuvo un mensaje un poco más conciliador, menos confrontativo de lo que hasta ahora nos habíamos acostumbrado a escuchar.